¿Por qué no te prenderán mi corazón? ¿Qué haría en el cuarquino del valor de ver quién soy? ¿Por qué no te prenderán mi corazón? Luego el frío de fuera y yo estoy a un lado de esta pared Yo voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco hacer o no lo quiero Y por eso me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Que se renuncia a la salida de ti Yo que pensé que me querría decir que es amor El bueno de toda la vida pero Hoy perdí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezca ser o no lo quiero Y por eso me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy Y por eso me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy Y por eso me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy Y por eso me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy Y por eso me voy, que lástima pero adiós Me despido de ti, me voy Y por eso me voy, que lástima pero adiós Y me voy Y me voy Muchísimas gracias Mil gracias, soy muy increíble Muchísimas gracias